Barbecue, bacon, burger En el día de hoy le quiero anunciar que estamos dando las gracias a Dios Yo creo hacerlo más tranquilo No cae una llamada, no cae nada Desde que voy a su appearing video Sesaat lagi Kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gam pro 죄 ¡Suscríbete al canal!